Se estima que al día ocurren 120 robos a comercios en México. Otro tipo de robo que vamos a analizar ahora para aprender, digamos evitarlo, es el robo hormiga a las tienditas o super. Así que vamos a proveer acá nuestros malandros consentidos, unas chamarras para que se claven unas mercancías. ¿Cómo le hacen? ¿Nomás entran y lo que vean o qué? Pues sí, pero ahí ya es como dicen, ¿no? Valor y guía, 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 quitar todo, lo que se me pueda, ¿no? Lo más rápido. Ya está, y salir caminando normal, ¿compran algo para hacerse los clientes o sin necesidad? No, pues para taparle el ojo al mayo, ya vas cargado y, no, pues vamos, a ver tu chelita, tu juguito, cualquier más allá, sales tranquilo caminando sin poder. Claro, con la chamarra atascada de mercancía. Bueno, pues veamos si es cierto que son tan profesionales, vamos a ver cuánto se logran robar de aquí. Atención, no estamos promoviendo que la gente se ponga a robar, sino al revés, que vean cuáles son las técnicas para que se pongan al tiro, ¿eh? No estamos promoviendo que la gente se ponga a robar, sino al revés, que vean cuáles son las técnicas para que se pongan al tiro, ¿no? No estamos promoviendo que la gente se ponga a robar, sino al revés, que vean cuáles son las técnicas para que se pongan al tiro, ¿no? No estamos promoviendo que la gente se ponga a robar, sino al revés, que vean cuáles son las técnicas para que se pongan al tiro, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se armaron una fiesta estos bodas, ¿eh? Yo pensé que sí se habían sacado dos, tres cosas, pero no me imaginé que tantas. Digamos que en productos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, siete, siete, nueve, veinte. Como 30 cosas se bajaron. Se ve que sí la arman, sí son acá pros del atracamiento. Vamos a ver cómo lo hicieron. No me hable en la camioneta lo que se llevaron. Ve, 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 voy a echar un lente. Vente. Un súper completo. No obstacaciones, güey. Sí, ¿no? ¿Qué te llevaste? Unas chelas, unas viñas. ¿Cómo ejecutas acá? ¿Metes la panza y para adentro lo que sea? Sí, pues una chamarra guanga, las bolsas, la cintura y vámonos de vuelta. Y ahí, pero no compras nada. Por lo general es como más disfrazado si te hace el güey que es que compras unos cigarros o algo así. Sí, pues si vemos que no se da cinta al dueño, te sales. Si ya vemos que hay algún pancho, pues ya compras cigarros. O pagas una cerveza y vámonos. Y te llevas ocho. Sí. Pague una y llévese ocho. La niña de todo buen ratero es lo más rápido que se pueda, ¿no? No se puede escoger mucho, ¿no? No puedes llegar acá. Dice, estos son los pañales que usa mi hijo, Ney. Sí, son cienditas de servicio para la banda nada más. La niña te le pasó. Y si acostumbras así a llegar a las tiendas a bajar cosas, a que llegas, pum, lo que sea, pum, unos cigarros y de paso, prum, 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 préstas, dos, tres cosas. Al volver, no todos los rateros llevan armas. Aquí los cachamos con las manos en la masa. Vivimos en carne propia la tensión que se da en un asalto a transporte público. Un bote de leche enano grande, un cig de cerveza, cigarros. Es cierto, no está choreando usted, güey. Dos botellas. ¿Qué podría ser, digamos, el dependiente, o sea, el que está ahí atendiendo para que sea más difícil para ustedes robarse cosas? Una seguridad de estar vigilando. Porque aquí no había mucho, ¿no? Pues no había mucho. Yo había visto vinos, todo eso. Entonces sí, nos llevamos puros vinos y de los caros. ¿Los espejos que hay ahí, esos como para vigilar, sirven o no? No sirven, para nada. ¿Tienes que tiene que estar el empleado viendo el espejo todo el tiempo, no? Está viendo el espejo y la verdad, pues no alcanza a parar a toda la gente. ¿Tú ves camaritas, no robas? No, porque es más difícil. Digamos, el tip acá para que no roben en las tiendas, ¿cuál sería? Poner... Yo pongo mis camaritas. Cuando entran güeyes con chamarras, ya saben que van por cosas, ¿no? Sí. ¿Qué traías tú? Jabón de polvo y cervezas. Jabón de polvo. Cervezas, puras cervezas. ¿Por qué pensaste en el jabón de polvo? No sé, pues era lo que estaba más a la mano y lo que se podía meter. Pues así es, no andas escogiendo más bien lo que está a la mano y sea guardable. Ah, lo que está a la mano y que sea guardable. Oye, pero un cigs de chelas no está tan guardable, ¿no? Pues sí, porque trae aquí el este. Y aquí lo meto. Acá y te lo pones a las de acá. Caben. Sí. Caben las cervezas. ¿Y no se te enfríe el pipiolo? Pues ya si se enfría, ni modo, ¿no? Ya saben, póngase al tiro, porque cuando llega un güey con chamarra y de mirón, lo último que quiere es mirar y cubrirse de él. A veces creemos que los únicos gandallas son los malandros acá que se pueden asaltar, pero de repente la misma gente es bien malandra y se aprovechan de aquellos que se distraen. Quizás si no salen a robar, pero si se les presenta la oportunidad, hay muchos que sí pueden llegar a robar acá. Si ven que está fácil, para eso vamos a agarrar a la gente con las manos en la masa. O sea, nos ayudará aquí el doctor Kaykiria, que va a entrar al cajero y ¿qué vas a ejecutar? Pues voy a tratar de sacar 200 pesos y voy a dejar ahí el NIP abierto y ver lo que pasa. O sea, que vamos a ver si la gente, no es que esté viendo la lana, está viendo en la pantalla la posibilidad de robarse o no robarse la lana. A ver qué hace la banda. Sí, bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ya va a agarrar la lana. Ok, ya agarró la lana. Pero está sacando de mi cuenta el güey. Sí, güey, ahí se quedó. Nada más puedes sacar 3 mil, no puedes sacar más. ¡Oye! La honestidad, ¿qué traza? ¿Dónde quedó? Todavía hasta fuiste y le bajaste más lana, güey. No, pues sí. Pues ni modo, vamos a tener que regresárselo acá al valedor, ¿no? Todavía viste que se iba y lo dejaste irse. No, ni lo vi porque estaba parada. ¿Y por qué le bajaste más lana, güey? Ah, yo dije que es un día de suerte. ¿No te sentirías mal que un gandaya te hiciera eso? Que fuera el día de suerte de otro y no el tuyo. Ah, pues no lo había pensado, pero pensé. O sea, todavía te dio la opción el cajero de deseas hacer otra cosa y dijiste, pues sí. Sacar un billete, ¿por qué no? ¿Cuánto? Pues a ver cuánto saco. Vamos a ver cuánto. Porque aparte esto fue con dolo, no fue de que te lo encontraste tirado y dijiste, ah, mejor no le digo nada. Incurriste en su cuenta y te bajaste uno, dos, tres, cuatro, cinco mil varos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos mil quinientos varitos. ¿Por qué no escogiste un tres mil? Porque no se podía. Pues así dijiste tres mil, te dijo, no, no hay lana. Pues ya había sacado él antes. Y dijiste, pues ya lo más que se pueda. Dos quinientos. Pensando que igual ese güey acá necesitaba la lana o que es padre de familia, lo que sea. Se la ganó y le bajaste dos mil quinientos varos. Ya está. Espero que haya muy poca gente como tú, porque la verdad es que malandros en este país y en este planeta sobran, así que cada vez sean menos. Dale, espero que no te pasen estas cosas. ¡Vamos! ¡Vamos en la tele! Ya tenemos un brother ahí que tiene cara de gandrún. Dale, vámonos. Ok, ya voy para allá. Ok, llega malandro. Ya vio la lana. Ya vio la lana, ya la agarró. Volteó a ver a Enrique y lo vio que estaba ahí y no hizo nada, ¿eh? Se la quedó. Así volteó a ver, lo vio que estaba ahí y dijo, ah, ya se distrajo este chavo. O sea, no es de que se le perdió y no sabía de quién era la lana. Final de cuentas, igual no era una persona acá ladrona, no era un ladrón el que entró al cajero. Pero la oportunidad de robar, pues de repente la vio fácil y dijo, pues órale, porque realmente eso es robar, ¿eh? Entonces estás agarrando la lana que sabes que es de otro. Por más que puedes, o sea, es robar por omisión, pero es pecado igual. La ocasión nace al ladrón. Ahí va por fuera, en la lana. Ah, es amable, le detuve la puerta. Oye, ¿no viste si dejé 200 pesos en el cajero? No. ¿No había nada? No, no había nada. Ah, es que me faltaron 200 pesos. ¿No los viste ahí en el cajero? No, no los viste. Órale, gracias. Disculpa, igual y tú no los viste, pero nosotros sí te vimos que sí los viste, así que yo creo que estaría buena onda que devolvieras esa lana que no es tuya y que sabes que es de ese güey, ¿no? Ah, sí. Todavía si te están diciendo que si no viste su lana, pues es un poco gandalla que todavía le digas que no, ¿no te parece? O sea, sí agarraste esos 200 barros, pero te los ibas a clavar. ¿Necesitas lana o nomás fue por ambición? O sea, es que andas necesitado, ¿tienes hambre o qué? Pero, ¿por qué agarraste la lana de ese güey? ¿Cómo va a dar, no? Ahora sí. Dame, ya se la doy. Yo la puse ahí. No te preocupes, yo no me la voy a robar como tú, ¿eh? Sale, venga. Echarle honestidad a la vida, chavo, por el bien de todos. El gandallismo total, güey, eso es el gandallismo total, güey. Todavía enfrente de él le dicen, no, la neta no. Sí, ahí voy para allá, ahí voy para allá. A ver, ahí va el güey. Se ve acá, se ve una persona que tiene una buena chamba, o sea, no anda buscando lana, digamos, no tiene hambre. Pues no, no por nada, pero anda acá bien vestido, ya vio la lana, ya buscó a Kaykiria, ya lo vio ahí, ya lo vio, lo está viendo. Lo está viendo, lo vio perfectamente, que estaba ahí. Parece que sí quiere devolver la lana. Ya te está viendo, ya, ahí está, chavo. Este brother se vio honesto, va por su dinerito, perfecto. Aquí estamos con malandro uno, malandro dos, malandro tres. ¿Qué es lo primero que hay que ver para darle una tracona a un pecero? No, no te fijas en qué, no, la verdad. ¿Y qué sea? Sí, pero por ejemplo, si va mucha gente parada, no es difícil como que, a ver, con permiso, muévanse. Ya es más, pero si ya te tocó ese, pues ni p*** nos va sobre ese. Y si te subes uno que va vacío, pues luego no sacas ganancias, exacto. Lo que vamos a hacer a continuación es llenar este pecero de gente que, a final de cuentas, son actores nuestros, pero no saben que los van a asaltar. Lo de los actores es para, pues, lo consideramos más ético que subirnos a asaltar un pecero y a ver qué pasa. ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son como las posiciones a cubrir? ¿Amedredentar al chofer? ¿Uno sube por atrás? ¿Cómo es todo eso? ¿Me explicas? Prácticamente, así como tú lo estás explicando, ¿no? Me funciona la piña. Al hablarle con... Lo que es. ¿Tu función cuál va a ser? Este, amagar al chofer para que no se quiera salir de la ruta o algo así. Agarrar a los pasajeros de atrás, amedrentarlos con el cohete. Para que no se quieran... Para que no se quieran poner vivos, no quieran jugarle al loco. Ellos traen sus cosas, sus bolsas, sus relojes, no dejaron nada en ninguna parte, así que este pecero estará lleno con personas con sus pertenencias que serán despojadas de ellos. Después ya les diremos que es una grabación y les devolveremos sus cosas. Todo lo que verán a continuación es completamente real. Despacio, despacio, canal. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No hagas panchos. No hagas panchos. Despacio. Síguete, síguete, síguete. Despacio. Todo lo que traiga, chico. Todo. Múvete. Todo lo que traiga, todo lo que traiga, hija de cuero. ¿Y por qué las no serías? Pero rápido, porque si no, los amedrentes, es como si estuvieras como un pasajero. A ver, prensa, no. Como limón, bosneando. ¿Te quedan viendo? Bájalos, porque son los que te pueden levantar. ¿Ah, sí? Quítale la cámara. Quítale la cámara. Síguete, despacio, canal. ¡Pájate la cámara, hijo! ¡Pájate la p***! ¿Explicas la violencia si así metes el mazapana? O sea, cuando se debe, ¿no? Porque si se quiere levantar una ruca, pues bájese, la bajas de la nube, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo vas? Espérate, espérate. Oye, ¿y si asaltan a tu chava en un pecero, qué dices? Pues ya estuvo. Estamos en el camino, ¿no? Vamos a dar un pancho y... Pásale un pancho y nada, ¿eh? Vámonos, vámonos. Ya te bajas del pecero, prum, vámonos. Y ya que estás acá, ¿qué tranza? A correr, güey. ¿Para donde sea? Sí, porque cualquier güey se puede bajar y te corretea, ¿no? Te metes entre las calles, te pierdes y vámonos. ¿Y escondes ya las cosas? Ya guardas bien las cosas, agarras un taxi y vámonos. ¿Y ya luego se ven en una casa y cuentan la lana o qué? ¿O se van todos juntos? Sí, no, no, nos vamos juntos. No, no, no. No ocupa la... Allá van enfrente. Díganle a esta policía que no ha visto a alguien. Ya, pum, le van corriendo así acá. ¿De quién hay que cuidarse más? ¿De la gente o de los policías? De los policías, porque te atoran, ellos ganan con el botín y te presentan con los del metrobús. No, pues no traía nada. Ya se ganaron ellos. Claro, o sea, el policía sí se esfuerza por agarrar a un ladrón porque también hay... Pero porque quiere robar también. Es horrible, primero que piensas en tus hijos, ¿qué haces? O sea, ¿qué va a pasar? Si va a sacar la pistola, si no va a pasar, o sea, ¿qué haces? No sabes. En otras ya he repartido trancasos. Sí hubo un momento que se descuidó y sí se la iba a quitar y sí me lo iba a sonar. ¿Les ha pasado que de repente un güey quiera ser el héroe del pecero y acá? O sea, ya nos pasamos con un hijo de... Y nos sentamos a... Abuela de... Pero dije, no, mejor... Estaba pensado a los otros, también la traen a escondida y pues aquí puede haber tiroteo. Mejor hay que quede, ¿no? ¿Cuánto se pueden llevar así en un atraco un pecero? Que les va bien. Chido, chido, unos mil y quinientos en el lugar. ¿Cada quién? No. Entre todos, ¿no? Sí, porque luego la raza anda bien eriza. Podría ser también como un consejo para la banda, digamos, este... No la banda malandra, pero la banda que quiere cambiar las cosas. ¿Que se vaya a denunciar? O sea, decir, aunque sean tres horas, pero ve y denuncia. Sí, hay... Yo a saltar 20 con uno que se presentará. Atrás. ¿Ah, sí? Y si de los 20 todos dicen, no, qué flojera ir a denunciar. Pues ya, te sueltan luego, luego, ¿no? Sí, no hay pruebas. Yo ando haciendo esto por necesidad, no porque quiero, canal Ninguela, donde me dan chamba. ¿Por qué? Porque, ¿cómo hablo? Soy bien barrio, soy del barrio, carnal, ¿no? Llegas a una chamba acá de trajecito, pues al... Trájate, que... En caso de ser víctima a un asalto en transporte público, se recomienda guardar la calma, no poner resistencia y levantar...